El joven fue imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por el procesado. El joven se había entregado el pasado jueves, pero quedó en libertad porque no fue capturado en flagrancia y no tenía orden de captura. Agencia AFP. Este fin de semana fue clave en el proceso contra Molina, de 19 años. Fue capturado en la noche del sábado en una operación conjunta entre la Fiscalía General, el Cuerpo Técnico de Investigaciones CI y la Sijín de la Policía de Bogotá. Sin embargo, la captura, que se dio en horas de la noche en labores de patrullaje en la localidad de Usaquén, tiene que ver con un proceso por homicidio agravado que fue abierto en noviembre de 2020. Esta vez fue clave que contra Molina había una orden de captura, que se hizo efectiva de inmediato, pues vale recordar que el joven ya se había presentado el pasado jueves ante las autoridades, pero fue dejado en libertad porque no fue capturado en flagrancia y no tenía orden de captura. El joven fue llevado este domingo ante un juez de control de garantías. Tras legalizarse su captura se procedió a la imputación de cargos por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, que no fue aceptado por Molina. Según las primeras indagaciones de la Fiscalía, el CTI y la Sijín, en la noche del 21 de noviembre de 2020, en una vía pública del sur de Bogotá, el joven junto a otros hinchas de Nacional habría agredido con armas blancas, puños y patadas a un joven que portaba una camiseta de otro equipo de fútbol. El ente acusador presume que ese día, el hoy procesado atacó con arma cortopunzante en varias partes del cuerpo a la víctima que ya estaba en el suelo. Debido a ese brutal ataque el Instituto de Medicina Legal le dio al joven una incapacidad de 50 días. Debido a la gravedad de las heridas, el juez con función de control de garantías decidió imponerle a Molina medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, donde deberá estar mientras avanza la investigación por lo ocurrido el pasado 3 de agosto en el Campín, en medio de la reapertura del estadio. Ese día se presentó una pelea entre hinchas de Santa Fe y Nacional, y de acuerdo con los vídeos y testimonios de asistentes varios seguidores del conjunto visitante fueron hasta la grada familiar para atacar a los hinchas de Santa Fe. Se espera que por estos hechos se realice la respectiva judicialización en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!